El Ministerio Público en el marco de la operación Poseidón llevó a cabo este martes el aseguramiento e incautación de 13 bienes inmuebles, muebles y productos financieros al excomisionado general de la Policía Nacional Héctor Iván Mejía Velásquez por un presunto incremento patrimonial injustificado de más de 12 millones de lempiras. Es específicamente el aseguramiento e incautación sobre 13 bienes inmuebles e inmuebles además de productos financieros a cargo o a nombre de en este caso del comisionado general de Policía Héctor Iván Mejía Velásquez. Se trata de una residencia en el barrio Laranja, un lote de terreno en la aldea El Atío de Tegucigalpa, asimismo también cuatro vehículos, seis cuentas bancarias y de igual forma 7.3 millones de lempiras que son aportaciones del titular de derecho en una cuenta bancaria de una cooperativa denominada Compacal situada en San Pedro Sula. Todo ello a raíz de investigaciones efectuadas por el Ministerio Público a través de la ATIC y de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial, donde se determina que en un periodo comprendido de 2015 a 2019 se detectó un incremento patrimonial injustificado que supera los 12 millones de lempiras en el caso del comisionado general de Policía Héctor Iván Mejía Velásquez y por ello se han autorizado este allanamiento y de igual forma también estas medidas de aseguramiento e incautación sobre estos bienes. Por tal razón el Ministerio Público promueve la acción de privación de dominio de bienes de origen ilícito específicamente por el delito de lavado de activos. En tal sentido la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial mantendrá en juicio que comportamiento financiero del ex comisionado general de la Policía presentó ingresos no compatibles con la fuente de origen identificada. Por parte de la Policía Nacional mencionaron no mantenerse al tanto de las diligencias judiciales en contra de Mejía Vásquez, ya que la ATIC mantiene el caso con suma reserva y hermetismo. Pero nos vamos a limitar a dar a conocer cualquier situación que se haya dado el día de hoy porque la policía no fue llamada ni invitada por parte del Ministerio Público para participar en esta operación. No teníamos ninguna participación con radiopatrullas ni motocicletas, fue una acción propia e individual de la ATIC a través del Ministerio Público. No, la Policía Nacional no tenía ningún conocimiento de esta operación, nos invitaron y creemos que se manejó debidamente y de una forma personal por la ATIC. Cabe mencionar que de obtenerse una sentencia favorable para el ente acusador, recuperará a favor del Estado los resultantes de la subasta de los antes mencionados activos. En cámara Javier López para Canal 6, les informó Gemma Hilera.